Días extraños, intentos frustrados Deje en tus muestras viaje a ser el camino más largo Siento el vacío que festeja los intentos frustrados Pienso que no siento nada, ya no estoy constantemente sintiéndolo Días extraños, intentos frustrados Deje en tus muestras viaje a ser el camino más largo Días extraños, intentos frustrados Días extraños, intentos frustrados ¿Cuál es? ¿Me entienden? ¡Ah! Días extraños, intentos frustrados Días extraños, intentos frustrados Días extraños, intentos frustrados ¿Quién?